Música Querida esta mañana, en mi reino a saludarte Pedimos todos un gusto y placer de apelicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron los ruidos señores Ya vivé ya amaneciendo, ya la luz del día no dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera hacer su besito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Que viva la Virgen de la Candelaria ¡Que viva la Virgen de la Candelaria! Con la luz del rart Chacera Con la música del Cain the los dos por los años que vas a cumplir Vive, vive feliz en el mundo sin que nadie recorre tu mente Te pondremos un laurel en la frente con las hojas en puertas del mar Las estrellas se visten de cara y la luna se llena en canto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Dios bendiga este día benduroso y bendiga la verdad que adoro Que hoy los ángeles canten mi flor por los años que vas a cumplir Que hoy los ángeles canten mi flor por los años que vas a cumplir Todo no ha sido así Se va a cumplir una gran cantidad de hueco O sea, se va a cumplir una gran cantidad de hueco Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios que abordaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo el cual había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón tomó brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirando deselejantes palabras. Simeón los bendijo y a María la madre de Jesús, le anunció, este niño ha sido puesto para ruido del surgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de ser. Era una mujer muy anciana y de joven. Había vivido siete años casada, ella tenía ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que se escribía la vida del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en él la esperaré. ¿Siéntense con vos? Muy bonita la señorita que nos entonó pensando. Muy bien, miren, hoy celebramos la presentación del niño Jesús en el templo. La ley mosaica, o sea, la religión de Jesús, la judía, prescribía que cuarenta días después de nacimiento del primer hijo de los padres, se acercaran al templo de Jerusalén para ofrecer a su primogénito al Señor y para la purificación ritual de la madre. Así hicieron María y José, el rito servía para consagrar al primogénito a Dios, el recuerdo del hecho de que Dios en un tiempo había salvado también a los primogénitos de Israel allá en Egipto. Hoy celebramos a Nuestra Señora de la Candelaria, aquí ustedes en su comunidad, y precisamente candela significa luz, mi amor. Hoy venimos a ver a esta Nuestra Señora la Virgen María como Señora de la Luz. Por eso se habla de los candeleros, es donde ponemos precisamente la luz que nos ilumina. Los Evangelios entonces dan realce del episodio sobre todo porque coincidió con un objeto de gran revelación en la persona de Cristo. En efecto, el viejo Simeón al ver al niño Jesús se conmovió e inspirado por el Espíritu Santo le saludó diciéndole, como luz de las gentes, gloria del pueblo de Israel y signo de contradicción. Tres cosas muy importantes que este hombre de la tercera edad le dijo a este niño. Este niño será luz de las naciones, será gloria de su pueblo de Israel, pero también será signo de contradicción. Ya estamos también a unos días de empezar la cuaresma. Estamos precisamente a 10 días de empezar la cuaresma. Comienza el 14 de febrero. Y el día 31 de marzo vamos a celebrar la gloriosa resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, la cual vamos a tener también la fiesta acá en la Comunidad del Rincón C. Y es importante entender lo que hoy nos dice el Evangelio. Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y también en las palabras conclusivas que nos permiten también echar una mirada sobre la vida íntima de la Sagrada Familia Nazaret. El niño iba creciendo y rotiéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. En nuestra fe, hermanos, el rito de la presentación ya no existe más, porque se debería de hacer a los 40 días después de nacido en los niños. Si así nosotros siguiéramos la norma como la que escribía la ley de la iglesia, pero el significado espiritual de Él permanece y es actual todavía para nosotros. Hoy nosotros presentamos a los niños a los tres años. En otras palabras, también los padres cristianos deben de presentar a sus hijos a Dios y ayudarles a crecer en sabiduría y en gracia. Esto es, no solo física e intelectualmente, sino también espiritualmente. Por eso creo que es importante este día para nosotros, ¿verdad? Saber que también como familia debemos de presentar a nuestros hijos a Dios. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, debe saber en qué momento presenta a sus niños a la iglesia. Presenta a los niños a Dios. Pero también es muy importante recordar lo que les decía al principio sobre la purificación ritual de la madre. Cuarenta días después de nacido el niño, la madre también iba a este acontecimiento de su propia purificación. Ayer estábamos con una misa con el obispo allá en la colonia de Álvaro Obregón y decía una cosa muy importante, ¿verdad? Ni el niño, ni el niño a lo mejor podríamos decir nosotros, ni la madre necesitaba, ni el niño ser presentado, ni la madre ser purificada. Pero la Sagrada Familia conformada por José María y el niño tuvieron que hacer las cosas como todos nosotros, ¿verdad? Para darnos a nosotros un ejemplo de una vivencia de fe. ¿Y cómo se vive la fe en nuestras comunidades? Debemos de ser nosotros también conscientes de eso, ¿verdad? Presentamos a nuestros hijos al templo. Las mujeres le dan gracias a Dios también por el nacimiento de sus niños. A lo mejor no lo hagamos a los cuarenta días. La ley judía así lo prescribía. Pero nosotros debemos también de presentar nuestros hijos a Dios. Esa es una cosa muy importante, ¿verdad? Hoy estamos nosotros frente a esta bonita imagen de Nuestra Señora de la Candelaria, ¿verdad? Como les decía, las candelas son las luces, ¿verdad? Los candelebros, ¿verdad? Esta es la candela, ¿verdad? Esta es la manifestación de la luz, ¿verdad? Hoy también para esta comunidad, María viene a ser su luz, ¿verdad? Todas las capillas, templos que están dedicados a María, ella es nuestra luz, ¿verdad? Por eso decimos que es Nuestra Señora de la Candelaria, ¿verdad? Nuestra Señora, por decirlo así, de nuestra luz, ¿verdad? Y es que es la luz que iluminó nuestras vidas, ¿verdad? Creo que si ahondáramos nosotros en eso, no acabiéramos de determinar cómo María sigue siendo la luz para nosotros, ¿verdad? ¿Qué puede significar hoy ir a la iglesia y presentar al propio Hijo a Dios? Significa reconocer que los hijos son un don de Dios, que le pertenecen a Él, antes aún que al Padre y a la Madre. Es Dios el efecto, según la doctrina cristiana, quien infunde en el niño, en el momento mismo de la concepción, el principio espiritual, que llamamos alma. Procrear entonces significa colaborar con Dios, quien es el único creador. La Biblia nos presenta a una madre, que mirando a sus siete hijos, exclama, casi con desconcierto, yo no sé cómo apareciste en mis entrañas, ni fui yo quien les regaló el Espíritu y la Vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues, así el creador del mundo, Él modeló al hombre, ¿verdad? Y lo decía una mujer, que habría tenido en sus entrañas a siete hijos, ¿verdad? Fíjense ustedes, si así pensaba esa mujer, que había tenido durante siete partos a siete hijos, ¿qué no pensará de nosotros la Santísima Virgen María? No basta con ofrecer a los hijos al Señor una sola vez, al inicio de la vida. Es necesario preocuparse también de la educación cristiana de los hijos. Los padres entonces, hermanos, son los primeros evangelizadores de los hijos. Así lo hizo María, así lo hizo José, yendo a presentar a su niño al templo. Los don, a veces, sin darse cuenta, mediante las oraciones que también les enseñan. Así como María enseñó como buena madre a su hijo a rezar. Ahora, a lo mejor nosotros pudiéramos pensar, pues, el niño no necesitaba saber eso porque era Dios, ¿verdad? Pero debemos de hablar de que Jesús fue hombre como nosotros, ¿verdad? Por eso les digo que les llamé Dios, Dios verdadero y hombre verdadero, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hoy en este día, hermanos, que quede en nuestro corazón a qué vive este niño, ¿verdad? Pero también, ¿cuál es el trabajo de una madre, verdadero y hoy creo que queda muy claro que la manifestación de este niño a todas las naciones nos hace reconocer que también nosotros somos hijos de Dios. Este niño viene a nacer a través de una mujer. Esa mujer también, para nosotros, viene a ser esa luz, ¿verdad? Viene a ser esa candela, ¿verdad? Esa luz que nos va a iluminar porque en su ser nacerá el Hijo de Dios. Ya celebramos hace 40 días el nacimiento de Jesús. Hoy estamos en su presentación y es en esta fecha en donde celebramos también a Nuestra Señora de la Candelaria, ¿verdad? Pues que para ustedes, hermanos, sea un signo de verdadera devoción celebrarle a Nuestra Señora de la Candelaria, ¿verdad? Que nos sintamos contentos por venir hoy, en este día al templo, a presentarnos, ¿verdad? A saber que como son los hijos de Dios, aquí estamos presentes, ¿verdad? Algunos de ustedes que han traído sus velas y que se les han bendecido, de esa manera venimos a presentarnos al Señor. Que cada uno de nosotros seamos conscientes del signo que hizo María con su Hijo. Que nosotros también, ustedes como madres, sepan hacer las cosas como nos pide Dios en el Evangelio. Al final, como lo hemos escuchado, ¿verdad? El niño iba creciendo y fortaleciendo. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Que así cada uno de nosotros, eduquemos a nuestros hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, así como lo hizo María, así como lo hizo José, así como yo sé que lo hacen cada uno de ustedes, ayudando a sus hijos, para que el día de mañana no tan solo crezcan y maduren intelectualmente, físicamente, materialmente, sino también lo hagan espiritualmente, ¿verdad? Hoy se necesitan mejores cristianos, hoy se necesitan mejores seres humanos. Por eso, hermanos, esta festividad, esta solemnidad en torno a la presentación del niño Jesús en el templo, debe ayudarnos también a nosotros a ser conscientes de que también nosotros, como esa madre, como ese padre, como ese niño, tenemos que ser presentados en el templo, ¿verdad? Que no se nos olvide el día tan importante que estamos celebrando el día de hoy, que es la presentación del niño Jesús, ¿verdad? Y la purificación de su madre en el templo. Pues que este sea, para ustedes, un signo de verdadera devoción, y sigamos adelante viviendo en esta fe. Ustedes también aquí, no tan solo con esta comunidad de Buenavista, sino también con las otras comunidades que la visitan, sus demás comunidades hermanos de esta zona Cristo Vitorioso, que también están haciendo presencia aquí, para celebrarle a Nuestra Señora de la Candelada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que bien, por favor. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a tu reino, y hágase tu voluntad. Más que en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan, de cada día, y perdona, nuestras ofensas. Nuestras ofensas, como nosotros también, perdonamos. Padre nuestro, que nos ofende, que nos ofende, no nos dejes caer, en la tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos, de todos los males, Señor, y conceden a la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia. Y vamos siempre, desde el lado y protegido, de toda la fe, en tu oración, si estás esperando, la glosa vida, de nuestro Salvador, Jesucristo, cuando nos vamos a la platicar, y hoy es el Padre, y 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 el Padre, Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, hoy no lo dices a cada uno, nosotros, la paz les de, o mi paz les doy, lo tengas en cuenta, en otros pecados, sabes que no es mucho, más bien, te recuenta la fe, la confianza de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad, tú que vives, se reina, o los siglos de los siglos, la paz, la paz del Señor, está en todos ustedes, por ritmos de Dios, hermanos en Cristo, templos del Espíritu Santo, y hijos de María, nos deseamos fraternalmente, la paz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siéntense, por favor! Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor 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 Eucaristía, Milagro de Amor, Eucaristía, Presencia del Señor. Eucaristía, Milagro de Amor, Eucaristía, Presencia del Señor. Homen y Comán, Este es mi Cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, Milagro de Amor, Eucaristía, Presencia del Señor. 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 Eucaristía, Milagro de Amor, Eucaristía, Milagro de Amor. Eucaristía, Milagro de Amor, Eucaristía, Presencia del Señor. 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 Eucaristía, Milagro de Amor. Amén. Oremos. Señor, por este santo sacramento que acabamos de recibir, lleva su plenitud en nosotros la obra de tu gracia. Tú que colmaste las esperanzas de Simeón, para que así como él no vio la muerte, sin antes mereciera tener en sus brazos a Cristo, así nosotros, al salir al encuentro del Señor, merezcamos alcanzar la vida eterna. Él que vive reina, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con los espíritus. A cada invocación responderemos amén e inclinamos nuestra cabeza. Que Dios, cuya providencia amorosa, quiso revivirme dignamente al que eres humano, por medio de su Hijo Santísimo, en el cielo de la Virgen María, los colpe de sus bendiciones. Todos. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al Autor de la Vida. Todos. Amén. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí, para celebrar a Nuestra Señora, la Virgen de la Candelaria, patrona de esta comunidad, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Todos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Todos. Amén. No se les olvide el día de mañana, también se tiene lo que es la reunión sonal allá en la tendencia, porque también lo tomen muy en cuenta. Cuando Jesús es presentado en el templo, aparece en el templo, aparece en Simeón, quien distingue al Mesías, al Lujado y a Ana, a quien agradece la llegada del Redentor. Ambos nos reconocen como el Salvador, portador de esta lanza no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. A ejemplo de Simeón y Ana, tengamos paciencia, granitud y esperanza para mantener nuestra fe. Este es el día por todos ustedes y por todos nosotros, que en este día, en que se debemos aquí en este lugar, a nuestra señora la Virgen de la Candelaria, ha terminado. Dejo gracias a Dios. Un aplauso a nuestra madre. A la señora la Virgen de la Candelaria. Las mañanitas, vamos a las tardes. Y esta mañana, en que vengo a saludarte, vivimos todos con gusto, y tras ver la felicidad, y en que tú naciste, nacieron todas las flores. La navidad del bautismo, cantaron los Luis Señores. La navidad del bautismo, y la luz del piano que no vio. En la noche de mañana mi caje ya amaneció. ¿Qué haces los lentillos para entrar por tu ventana? ¿Qué haces los buenos días acostaditas en tu cama? ¿Qué haces los lentillos para entrar por tu ventana? ¿Qué haces los lentillos para entrar por tu ventana? ¿Qué haces los lentillos para entrar por tu ventana? ¿Qué haces los lentillos para entrar por tu ventana? ¿Qué haces los lentillos para entrar por tu ventana? ¿Qué haces los lentillos para entrar por tu ventana? ¿Qué haces los lentillos para entrar por tu ventana? ¿Qué haces los lentillos para entrar por tu ventana? ¿Qué haces los lentillos para entrar por tu ventana? ¡Gracias! 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 Ver graines muy buenos casts Silica ¡Gracias! 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 admirar a disfrutar de esta transmisión llegando y compartiendo llegando y dejándonos un saludo para cubano un saludo para Kevin el tocayo un saludo para Kevin el tocayo o para el papagayo de Aquiles Diego Rodríguez Diego Rodríguez un saludo Jessy Ortega Saludos para Chicho ¿Quién dice? Jessy Ortega ¡Cállate Jessy! ¡Lo cantes! ¡De Aguapachón! ¡Ahí los saludamos con gusto a todos mis amigos! ¡A la gente que está presente! ¡El Pachaparro dice! Jocelyn Banda Saludos con Kevin ¿Quién sabe quién será Kevin? ¡Cajito! Es que como le dicen de una forma idiota, idiota ¡Kevin Naranjo! ¡Saludos para allá! Un saludo para toda la raza mis amigos Esto es un saludo desde el pueblo cual él está por acá utente busto hay un ejemplo que no lo lle con la mesa y aquí no tengo datos de acá disto deCambie de r muy bien otras una María Chávez María Chávez Toda la gente de diferentes comunidades que están presentes invitándonos a este evento es la fiesta pastoral de Buenavista es el buen saber todos los días el 18.24 pieza de la Virgen de la Candelaria para la gente que ya se empieza a reportar a través del evento porque nos estamos saludando aquí les estamos enviando esto, las dos, las dos páginas que nos han dedicado a ustedes para que toda la gente toda la paisanada disfruten de este evento y 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 agarramos, andale adelante para esta gente que está disfrutando por acá de estos sagrados alimentos, pues buen provecho para todos para toda esta gente salud para Agustín Baldazo Diego Rodríguez, a él se lo damos con gusto la gente sigue disfrutando de estos guisos de estos alimentos que han preparado con mucho gusto pues la gente por aquí de la comunidad para que toda la gente disfrute de un platito de mole de un platito de guiso blanco de todo lo que hay es para todos Julia Reyes, un saludo para René de parte de Diego Rodríguez a él lo saludamos con gusto, buen provecho el saludo para Lupe Avalos la de Olorero aquí sigue la gente disfrutando de la gente está, siguen disfrutando pues por así que de los sagrados alimentos el saludo para Aide de la Memela Leonardo Yasmín Zúñiga le enviamos el saludo a toda esa gente por Aide de la Memela dice Vicenta Rodríguez salud para José Luis Rodríguez gente que se reporta desde Matamoros ahí los saludamos con gusto a toda esa gente bonita a ver vamos a ver acá a este lado a ver si nos alcanza por aquí adentro la señal vamos a ver si nos alcanza por acá adentro la señal por acá con estos amigos a ver si nos pueden dar unas palabras o un saludo, un agradecimiento muchas gracias a la gente que nos apoyó que nos ha apoyado para hacer la fiesta y lo que hemos hecho aquí a todos los que están ahí en Quilbor y en Corpus y en Monterrey y en todos lados muy bien y el agradecimiento especial de parte de toda la comunidad de por acá de Buenavista y el especial del tesorero de la iglesia de Quilbor aquí de Buenavista muy bien que les mandan muchos saludos y un agradecimiento a toda esa gente bonita que de una o de otra manera pues están apoyando para que año con año la fiesta vaya creciendo la fiesta vaya mejorando la gente que aporte económicamente la gente que a veces con trabajo o no falta con qué pero hay gente que de muchas partes está reportando para esta festividad y ahí los saludamos con gusto y a ustedes también como comité a toda la comitiva pues también el agradecimiento por estar al pie del cañón realizando esta bonita fiesta aquí andamos echándole ganas y saludos para ustedes saludos para David pues aquí los seguimos saludando con gusto mis amigos a toda la gente que apostó para esta grandiosa fiesta a toda la gente que pues está reportando a toda la gente que se reportó para esta festividad ahí va el agradecimiento dice el saludo para Agustina Baldazo para Ricardo Rodríguez el saludo para Betty de parte de Leonardo Zúñiga ahí les saludamos con gusto a toda la gente toda la gente que anda por acá presente en esta fiesta aquí los estamos saludando desde luego agradeciendo la invitación a Rigoberto Cedillo a la gente que se reportó para que estuviéramos transmitiendo el film ahí les va el saludo dice Edgar Barrón ahí va el saludo también para toda la gente por allá de San Antonio la gente de La Pendencia la gente del Rincón Seco también ahí los saludamos con mucho gusto a toda esa bonita gente bastante gente de muchas comunidades que llegó por acá con su cera con su danza pues para hacer un poco más más alegre más divertida esta fiesta por aquí en Buena Vista dice el saludo para los suegros y para Betty de parte de Edgar Barrón para los suegros de Edgar Barrón ahí le enviamos los saludo a toda la gente por acá de este lado también los saludamos con mucho gusto a toda esta gente que está presente disfrutando la fiesta a ver si quieren mandar algún saludo felicitaciones felicitaciones para mi hija Candelaria Vázquez que se encuentren en Dallas Vegas Candelaria muy bien que cumple años que cumple años que se la pase feliz es correcto bastante gente todas mis hijas que están allá Norma, Patricia, Vázquez para todos mis hiernos y Marta Vázquez también para todos mis hijas para allá mis hiernos Mario, Carlos Nino todos claro que sí para todos muy bien que Dios y la Virgen me los cuide por allá claro que sí pues ahí los saludamos con gusto no sé si alguien de ustedes ya Chelly o Andrea no no para toda su familia para su hija que está cumpliendo años los saludamos con gusto mandele saludos a sus hijos sí saludos para todas mis hijas que están allá en Monterrey para mis hijos que están allá en la Tornal hermanos cuñadas concuñas cuñados a toda la familia claro que sí bastante familia que tiene en diferentes partes sí bueno pues ahí los saludamos con gusto sí a toda esa gente mi hermana Fidel mi hermana Lilia mi hermano Fidel mi sobrino para todas para todos los hijas todos los hijas muy bien sí bueno pues ahí están los saludos sí ¿cómo va la venta? ¿ya mero terminan? no todavía no pero aquí ya vamos allá no, qué bueno ahorita en un ratito más va a ver que se les va a acabar todo sí ya mero bueno o sea aquí seguimos saludándolos sí a ver vamos a ver me parece que ya encontré a Chelly y a Andrían de Ser estas que están por acá ¿quién es Chelly? yo no no quieren decir pero me imagino que sí son ellas sí pero es que no quieren mandar saludos hombre no quieren mandar saludos pero sí son ellas Rosalba dice saludos a Chelly Jessy Ortega entonces que ellas no quieren mandar saludos no quieren un saludo por mi cuñado bueno les saludamos con gusto a toda la gente hombre la gente que se está reportando con todos los saludos es un gusto que nos estén dejando su comentario aquí a través de las redes sociales a través de los chicos como ustedes en la participación en la participación en la participación bueno por acá va llegando otra acera que es de los hijos del castecismo jóvenes jóvenes es lo que está aconteciendo hasta el momento en esta fiesta por acá vamos a saludar a estos buenos amigos vamos a ver si quieren echar por aquí algún saludo a la raza a la banda a ver un saludo para quien no? se arrepintió un saludo para toda la gente que se encuentra presente en esta fiesta a nuestra patrona virgen de la cancelaria a toda la gente que se encuentra por ahí en la unión americana saludos cordiales aquí de parte de un amigazo a la paz de chido donde quiera que ande por ahí es correcto a toda la raza ahí los saludamos con gusto a ustedes amigos ahí va el saludo y diviértanse mucho gracias el buen Zeus que se reporta del cerro de la silla del cerro de la silla la gente de Gamone donde esta la raza de Tamaulipas donde esta la raza de Tamaulipas rula Tamaulipas la gente de Gamone y 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